Y gracias por este diplomado que tú has permitido, Señor, que llegue hacia los docentes, Señor, que estamos aquí. Cualquier profesional, no solo en educación, en cualquier profesión, si no estamos a la vanguardia con la tecnología, estamos quedándonos atrás. Si usted se capacita, es para que ponga a prueba esos conocimientos. Veo aquí muchas caras jóvenes, veo que hay mucho futuro en la educación, en su personal docente, porque hay mucha juventud. Empodérense y pónganlo en práctica con lo más importante, nuestros muchachos. Aquí nosotros, Informática Global, venimos con mucho compromiso. Toma el compromiso de aprender, de hacer usted mismo sus tareas, de hacer sus deberes, de meterse al aula virtual y de aprender como debe. Salga de aquí con una experiencia fuera de lo normal. Nosotros lo vemos así. Bienvenidos y bienvenidas, profesores. Empieza el viaje. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!